Instituto Metropolitano de Patrimonio Las bananas, la maracuyá, no son nuestras, son asiáticas Pero en esta tierra maravillosa es que pueden crecer y serán las mejores del mundo Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nosotros debemos festejar este patrimonio que lo han guardado por cientos de años Y que nos permiten a los cocineros poder poner platos en la mesa Súper sanos, súper ricos, pero también con mucha identidad patrimonial 15 de sal y de levadura unos 10 o 20 gramos más Yo viandamita me encanta, me enseñaron a comer hace unos 6 años Y aunque no lo hago solo con vegetales, yo también le pongo algo de proteína, muy poco Pero me encanta El último que hicimos Con el arroz Hicimos como una especie de tortillita y le rellenamos con los champiñones de pino Ese me gustó mucho Es una linda experiencia Siempre cocinar es un acto de compartir Es un acto de estar en comunidad Y muy bonito que el Instituto de Patrimonio haya tenido esta iniciativa Con un tema gastronómico Y también que haya dado un espacio importante a la comida vegetariana Lo vegetal no está explotado O sea, todavía hay un desconocimiento grande Hay una incertidumbre, hay un miedo La gente piensa inmediatamente que va a ser feo O no me va a gustar Entonces creo que un poco la curiosidad No somos muy curiosos Y pues vamos por ese lado Una de las razones por las que hicimos emprender en esta rama Que nosotros queríamos probar sabores Jugar con la comida Como lo dijimos hoy varias veces durante el curso Nosotros nos gusta jugar con la comida Somos partícipes de que la gente pruebe sabores Mezcle texturas Incluso las cosas que parece que no quedarían bien Muchas veces uniéndolas te das cuenta del potencial que tienen Entonces nosotros dijimos Ok, a nosotros nos gusta este tipo de cocina ¿Por qué no hacemos que la gente lo pruebe? ¿Por qué no hacemos cosas diferentes que al final puedan resultar una experiencia? Porque para nosotros la comida tiene que ser siempre una experiencia Tiene que ser algo que no solo llene el paladar Sino que te haga pensar, sentir cosas, ir a lugares diferentes Quito, patrimonio cultural de la humanidad Quito, Alcaldía Metropolitana Quito renace